Noticias de última hora, Lili Tellez denuncia a la doctora Claudia Sheinbaum y al presidente Andrés Manuel López Obrador por, según ella, intentar arrebatarle la senaduría de sus manos. Antelina Morena quiere impedir que sea senadora porque expresé opiniones en contra de la 4T en el programa de radio de Ciro Gómez Leiva. Estoy iniciando mi defensa legal contra estos imitadores de Maduro que aplastan oposiciones. Bueno, esta situación se da con respecto a un programa en donde ella señalaba al Partido Morena como narcopartido, estaba apoyando a Xochitl Gálvez y se ve claramente cómo hace proselitismo en favor de Acción Nacional. Cuando ya había terminado el límite del tiempo para hacer la propaganda, este caso lo llevó Morena a los tribunales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde están determinando las violaciones de esta señora con respecto a sus declaraciones con Ciro Gómez Leiva. El tribunal está resolviendo y a final de cuentas ya dio su veredicto una multa para Lili Tellez por hacer propaganda política en favor del PAN y la otra es la multa a Radio Fórmula como grupo en general a esta concesión de Grupo Radio Fórmula que en el espectro radiofónico y televisivo difundieron el mensaje antes mencionado de Lili Tellez. Aquí se ve claramente la culpabilidad de Lili Tellez y se pone en tela de juicio cómo el Partido de Acción Nacional ha estado haciendo de las suyas simplemente para sacar ventaja política. No podemos dejar pasar esta situación porque se está vulnerando la equidad en estos momentos de la contienda, porque sí lo violó, porque aprovechó el espectro radiofónico para difundir mentiras en contra de la 4T. cuando ya había pasado el proceso de la campaña. También cabe mencionar que Lili Tellez es senadora plurinominal, nadie la eligió y ella da a entender que le quieren quitar una plurinominal que se ganó con el esfuerzo de su sudor, del sudor de su frente, cuando esto es completamente mentira. Escuchemos. Autorización magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador de órgano central del INE 424 del presente año, en el que se propone determinar la inexistencia de la contratación indebida de tiempos en radio porque no existen pruebas de ello. Por otro lado, la consulta propone la existencia de la adquisición indebida de tiempos de dicho medio y la correspondiente vulneración al principio de equidad, tanto por la candidata involucrada como por los partidos que la postularon. Puesto que su participación en el programa involucrado se tradujo en la difusión de propaganda electoral. Por tanto, se plantea imponer las sanciones que correspondan a la candidata, a los partidos que la postularon y a las concesionarias de radio involucradas. Así como dar vista al Instituto Federal de Telecomunicaciones por el actuar de estas últimas. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador de órgano central del INE 425 del presente año, en el que se propone determinar la inexistencia de los actos anticipados de precampaña y campaña y de la correspondiente vulneración a principios de equidad en la contienda, así como de la falta del deber de cuidado por la difusión de publicaciones realizadas en las cuentas de Mario Delgado Carrillo y Claudia Sheinbaum-Pard. Lo anterior, porque el análisis conjunto de las publicaciones no devela un actuar sistemático o planeado de posicionamiento anticipado indebido, como se planteó en la queja, y tampoco se advierten señalamientos expresos o inequívocos de solicitudes de apoyo o rechazo a opción electoral alguna. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador de órgano central del INE 426 del presente año, en el que se denunció al presidente de la República y diversas personas debido a las manifestaciones realizadas en su conferencia matutina de 28 de mayo. La consulta propone la inexistencia de la promoción personalizada y la vulneración a los principios constitucionales, porque el titular del Ejecutivo Federal no identificó acciones, logros o programas para exaltar la labor de la administración que encabeza, ni generó posicionamientos directos sobre el proceso electoral que estaba en curso. En consecuencia, se plantea la inexistencia del beneficio indebido que se imputó a Claudia Sheinbaum y a los partidos denunciados. Ahora, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador de órgano central 427 de este año, en el que se propone la existencia de la vulneración a las reglas de propaganda electoral en detrimento del interés superior de la niñez, atribuido a Xochitl Galvez y a los partidos políticos PAMPRI y PRD, así como la falta al deber de cuidado de los referidos partidos, derivado de la publicación de diversas fotografías en la página web de la entonces candidata a la presidencia de la República, en las cuales se identifican a personas menores de edad sin que se presentara la documentación establecida por los lineamientos. Asimismo, se propone que Aldea Digital no fue responsable al ser administrador del sitio denunciado. Por lo anterior, se impone una multa Xochitl Galvez de 16.285 pesos, al PAN y al PRI de 48.856 pesos a cada uno y al PRD una amonestación pública. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador de órgano central del INE 428 del presente año, en el que se propone declarar la existencia de vulneración a los lineamientos de propaganda electoral en detrimento del interés superior de la niñez por parte de Berta Xochitl Galvez Ruiz por la publicación de una imagen en el sitio de internet de la denunciada. Por lo anterior, se determina que los partidos políticos PAN, PRI y PRD son responsables por incumplir su deber de cuidado. De esta manera, se propone imponer las sanciones correspondientes a la entonces candidata denunciada, así como a los partidos políticos que la postularon. Bueno, como pueden ver, Lili Tellez fue multada y también designó la sala regional especializada del Tribunal Electoral lo siguiente. De acuerdo con la resolución, su participación en el programa involucrado se tradujo en la difusión de propaganda electoral, por lo que se le impondrá una multa, como ya escuchamos, a la candidata, a los partidos políticos que representan y a las concesionarias de radio donde se presentó la candidata. O sea que no se salvó Lili Tellez, pero le agarró un lapsus de ataque que, híjole, ay güey, esta señora se está volviendo loca, pues acusó a la doctora Claudia Sheinbaum y empezó a insultar de la nada a Sergio Gutiérrez Luna. Vean ustedes, ya saben cómo actúa, ¿no? Como una completa demente. Este corrupto, es decir, está haciéndole referencia al diputado Sergio Gutiérrez Luna, este corrupto por órdenes de Sheinbaum me denunció ante el INE para que me quiten la candidatura. Dice que no tengo forma honesta de vivir porque critiqué a Morena en el programa de Ciro Gómez Leiva. Qué imbecilidad de Sergio Gutiérrez. Así empezó Venezuela, ¿qué no? Y empieza con la misma calada. Esta señora no se sabe otra más que la de Venezuela 2.0, ya vamos 3.0, Venezuela renegado. Y sí, hay que decirlo, esta señora está demente. Habría que hacerle un examen psicológico. Debería estar con una camisa de fuerza y no en una plurinominal que además que no se la ganó. Y no solo eso, no la quieren ni los propios integrantes del PRIAN. Entonces, sabe ella que no tiene un respaldo sólido para continuar con esa situación, ¿no? Para tener su plurinominal. La presidenta Sheinbaum tendrá todo el poder del Estado, las Fuerzas Armadas y la mayoría en el Congreso. Señora, exactamente, va a tener, sí, un gran poder, pero también una gran responsabilidad, ¿no? Pero eso es lo lógico. Si se va a tener, pues va a ser la comandanta de las Fuerzas Armadas. Lo dijo el presidente de la República, la comandanta. Ni pedo, o sea, así como el presidente es el comandante de las Fuerzas Armadas. Es lógico y así ha sido históricamente. Pues es que no está descubriendo el hilo negro. Y va a tener la mayoría en el Congreso. Claro, misma mayoría que recuerden, ustedes quisieron frenar, pero que se les cebó. Y por supuesto que va a concentrar un gran poder que le fue conferido, y que no le conviene decirlo, que le fue conferido por el pueblo de México. ¿Qué más va a decir esta señora? ¿Qué más va a decir? Pero su inseguridad predomina. Ordenó, o sea, Claudia Sheinbaum, que ni ha llegado a la presidencia de la República, ya ordenó. Que le arrebaten la senaduría. Les da miedo que tengo la fuerza de la razón y la voz para enfrentarla. Lo advertí. Es una comunista. Bueno. Ese es todo lo que comenta la señora. Por supuesto que la doctora Claudia Sheinbaum, de lo que menos está preocupada, es de Lili Tellez. Es de una plurinominal en el Senado. Hay que decirlo. Si la doctora Claudia Sheinbaum está quitada de la pena, es por Lili Tellez. No representa nada, ni su propio partido la quiere. Mire, AMLO y Sheinbaum intentan robarme la senaduría, ¿no? Ante el INE, Morena quiere impedir que sea senadora porque expresé opiniones contra la 4T. No, es porque violaste el reglamento. Es porque no supiste limitar tus dichos. ¿Estoy iniciando mi defensa legal? Claro que sí, porque tienes todo tu derecho. Tiene todo su derecho, la señora Lili Tellez, para acudir a las instancias. Si fuera una dictadura, como ella lo menciona, ni siquiera tendría ese derecho. Vaya que la señora se ha salido de sus cabales, repito. Entonces, simplemente fue multada y también Ciro Gómez Leiva, que fue partícipe. Y luego dice, no es que a mí la nota me llegó, no sabía, no sabía qué rollo. Los dos fueron multados. Y no solo eso, el tribunal le va a quitar su candidatura. Un aplauso apoteósico para el diputado Sergio Gutiérrez Luna. La señora ha hecho un trabajo excelso. Y esta señora, con complejo de grandeza, pues quedó nuevamente en el aire. ¿Verdad? Amigos, amigas. Y pues bueno, vamos llegando al final de esta transmisión. Agradezco que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal. Saludos para todos nuestros paisanos. Carlos Ahumada, Pedro Vázquez, Kika Vázquez, Leslie, Jesús Valdemar. Saludos para Víctor Pasal, para Lucy, para Jiménez Gaby, que estuvieron aquí en la transmisión. Moderadores, triple A. Saludos para todos, amigos, amigas. Nos vemos hasta la próxima.